Con un buen cerebro y con buena capacidad Rápido aprendía y me enseñé a trabajar Bueno pa' las cuentas sabe bien multiplicar Y más si son verdes esa es su especialidad Con los dolaritos desde morro hice amistad Y poco a poquito los aprendí a generar De diez, de cincuenta hasta de cinco fui a agarrar Hoy puros del Franklin me acostumbré a navegar Me hicieron el feo mucha raza que hay por ahí Se los agradezco porque me motive más Hoy solo se acercan y me ofrecen amistad Solo los de siempre son los que yo he de apoyar Y de repente conocí a un buen amigazo Mejor dicho me llegó la buena suerte Me agarró mucha confianza y desde entonces las cosas son diferentes Y nunca voy a fallarle bien lo sabes Se lo dije en el oriente Tengo mi estilo Soy alegre, buen amigo y elegante Sobre todo muy tranquilo Me gusta mucho la fiesta De repente miran que me despabilo Cuatro hojas bien presentes Siempre firme, muy sincero se lo digo Y aquí tiene un buen amigo Formé mi estructura con gente de calidad Tengo un gran equipo que me demuestra lealtad A ese chaparrito muchas cosas le aprendí Voy paso a pasito porque me ha gustado así La gente pendiente checa la seguridad Otros administran las cuentas, saben llevar La gente del trébol no deja de trabajar Seguimos en línea y lo vamos a esperar Soy muy generoso con quien lo debo de ser Nada más bonito para mí que la mujer No soy de violencia pero me sé defender Gracias a mi esfuerzo voy subiendo de nivel Traigo mi rollo Y si estamos progresando es porque lo que teco lo convierto en oro Bien curtido soy un líder y bien claro se los he dejado a todos Si se atora la carreta la sacamos Para eso tengo mis modos Siempre a la orden No voy a decir el nombre del amigo porque tomo precauciones Ha llegado siempre puede señor aunque se encuentra de vacaciones Aquí lo esperamos firmes y con ansias pa' seguir metiendo goles Con el trébol a la orden